SIN DUDA ES UNA DECISIÓN DIFÍCIL, PERO NECESITO CARGAR PILAS, NO QUIERO HACER FIESTA, NI BOMBOS Y PLATILLOS, PORQUE ASÍ LLEGUE Y ASÍ ME VOY, ME VOY AGRADECIDO, REALIZADO, FELIZ, CONTENTO. LA ERA DE RICARDO PELAES LLEGÓ A SU FIN, 5 AÑOS EN LOS QUE AMÉRICA VIVIÓ, UNA DE LAS ETAPAS MÁS GLORIOSAS DE SU HISTORIA, 6 FINALES, DE LAS CUALES GANÓ 4, 2 EN LIGA, CON LAS CUALES CONVIRTIÓ AL CONJUNTO AZUL CREMA EN EL MÁS GANADOR DEL FÚTBOL MEXICANO, ADEMÁS DE 2 TÍTULOS DE LA CONCACAF, Y CADA UNO DE ESOS CAMPEONATOS LO OBTUVO CON UN TÉCNICO DIFERENTE. LA INSTITUCIÓN HOY, ES LA MÁS GANADORA DE LIGA, DEL PAÍS Y DE LA ZONA A LA QUE PERTENECE EL PAÍS, ESO ES LO IMPORTANTE. LA GESTIÓN DE PELAES EN EL AMÉRICA HA DEJADO NÚMEROS IMPRESIONANTES, Y ES QUE A SU LLEGADA, EL EQUIPO ESTABA SUMERGIDO EN PROBLEMAS DE DESCENSO, HOY VIVE EN LA PARTE MÁS ALTA DE LA TABLA DE COCIENTES, LUGAR DONDE HA ESTADO DURANTE 100 SEMANAS, ADEMÁS ESTÁ A NADA DE METERSE A SU UNDÉCIMA LIGUILLA CONSECUTIVA, Y TAMBIÉN, BAJO SU TUTELA, LAS ÁGUILAS VOLARON 2 VECES AL MUNDIAL DE CLUVES. PERO PELAES AÚN QUIERE MÁS ANTES DE DEJAR EL NIDO. ME QUIERO EL CAMPEÓN, ESTO NO SE HA TERMINADO. POR LO PRONTO SU SUCESOR TENDRÁ UNOS ZAPATOS MUY GRANDES QUE LLENAR. ES UN RETO, UN LISÓN ESTÁ ALTO, SÍ ESTÁ ALTO, QUÉ BUENO Y OJALÉ ESTUVIERA MÁS ALTO. RICARDO SE DESPIDE DE CUAPA, PERO ASEGURÓ QUE NO ES UN ADIÓS. SI DEJO LA PUERTA ABIERTA, VAMOS A ESPERAR, QUIERO DESCANSAR, GRACIAS POR ESTOS 5 AÑOS DE APOYO INCONDICIONAL, Y SIGAN APOYANDO A LA AMÉRICA PERMANENTEMENTE, EL EQUIPO NO SE CAMBIA, DICEN QUE PRIMERO CAMBIAS DE COSAS QUE DE OTRAS COSAS QUE DE EQUIPO, ENTONCES GRACIAS A LA AFICIÓN. PEDRO PEREIRA Y GIDRÁN NARAIGE, UNIVISÓN DEPORTES.